¡Bravísimo! Porque ya llegó el consentido de a las nueve nuestro queridísimo coach Álvaro Patricio. Así que, Rebe, ve apuntando porque nos trae tarea para el fin de semana. Sí, ya sé, ya sé. Por cada escalón de triunfo que subas, tienes que subir dos de humildad. ¿Así el golpe no será tan duro o cómo, mi querido Álvaro? ¿Qué es lo que sucede? Así el golpe no es tan duro y sobre todo nos hace entrar en un estado de conciencia personal para saber en este momento cómo estamos cada uno midiendo nuestra soberbia personal. Que eso es lo principal. Se dice, se cuenta, se rumora que en alguna ocasión un militar llega a una ciudad y lo primero que hace es dirigirse a un monasterio porque le habían dicho que un amigo de la infancia de él estaba en este monasterio. Entonces llega, toca la puerta, le abren y entonces es lo primero que dice por favor, dígale a Israel que ya vino a buscarlo el teniente coronel Eduardo Salinas. Y le dice, Eduardo Salinas, sí, a ver, voy a ver. Entonces ya entra uno de los monjes, regresa y le dice, oiga, me dice el monje que no conoce a ningún teniente coronel de ese nombre. ¿Cómo no? Si fuimos muy amigos desde muy pequeños, dígale que yo el gran teniente coronel estoy aquí, soy teniente coronel del ejército de este país. Y ya entra nuevamente el monje, sale y le dice, oiga, pues que lo disculpe, pero que no conoce a ningún teniente coronel. Pero lo que sí me dice es de que le haga este obsequio. Entonces le entrega un caballito de madera, de esos de los que muchos jugamos todavía. Y entonces en ese momento el teniente coronel se queda pensando, reflexionando y le dice, ya sé cuál es el mensaje que me está mandando mi amigo. ¿Por qué? Porque con este caballito de madera jugábamos desde muy pequeños y fueron de los mejores momentos que pasamos en nuestra vida, en nuestra infancia. Y en eso le dice, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Dígale que lo está buscando su gran amigo de la infancia. Entonces ya entra, viene el monje y le dice, ahora sí te reconozco y ya se dan un abrazo y todo. Le dice, oye, pero ¿por qué no me querías recibir? Dice, principalmente porque la soberbia no es una grandeza. La soberbia es un hinchazón que nos da en todo nuestro cuerpo. ¿Por qué no en lugar de llegar y presentarse como su amigo de la infancia, entra con él, prefirió decir el teniente coronel? Los títulos que tenía. Piensa que eso le da más valor tal vez, ¿no? Exactamente. Y creemos que nos da una grandeza, una grandeza que pues en realidad no tenemos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas regresamos a los lugares en donde nos criamos. Ahí vemos realmente lo que somos y que por lo tanto seguimos siendo esos. Y ok, está bien que en un momento dado tengamos títulos, tengamos blasones, está bien. Y hay que en un momento dado todos esos triunfos que vamos teniendo, pues está bien decirlos, pero que no vayan acompañados de nuestro ego. ¿Cómo se da uno cuenta que ya está cayendo en un estado de soberbia? La soberbia hay dos partes a través de las cuales nos podemos dar cuenta. Cuando es un mecanismo de defensa o cuando es un mecanismo de compensación. ¿Cuándo es un mecanismo de defensa? Es defensa cuando yo estoy tratando de demostrar algo, estoy presumiendo algo que no soy. Y el de compensación es cuando yo al no tener algo, pero que quisiera tenerlo, lo compenso con otra cosa. Entonces, en este caso el teniente, él lo compensó a través de sus títulos, que seguramente le costaron mucho trabajo y esfuerzo y todo esto, pero lo que había dejado de ser era él mismo, la parte del self, la parte del ser humano. Había un vacío emocional. Hay un vacío emocional en los dos casos, tanto cuando es mecanismo de defensa como cuando es mecanismo de compensación. Y al hablar del caer, Álvaro Patricio, yo creo que no es malo, bueno, según como ustedes lo consideren, pero es volver al origen, ¿no? Porque siempre que te das un tropezón, como que regresas a tu origen, o sea, a la familia, a que te apapachen, a estar ahí un poquito en control y luego cuando estás listo otra vez a despegar, ¿no? Claro. Pero no es malo, pues, son experiencias. No, no es malo, son experiencias y que además hay que reconocer el esfuerzo que cada uno de nosotros estamos haciendo en lograr más, pero eso es algo que debemos de guardar para nosotros, no estarlo presumiendo a los demás, porque hay ocasiones que inclusive lo presumimos sin ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos en una reunión y ¿para qué estoy sacando todo lo que yo he hecho, todo lo que yo pienso, todo lo que es la verdad para mí? ¿Será también una forma como de pertenecer y de querer pertenecer a grupos? Y entonces, pues yo también hago esto y esto y esto y esto, y viene tal vez de una necesidad de cariño, de atención. Son tres necesidades, como bien lo acabas de decir, una de reconocimiento, necesidad de aceptación y necesidad de aceptación, de atención. Y generalmente esto viene desde muy pequeños, porque si yo de pequeño no recibí la atención que todos seres humanos debemos de tener, si yo no la recibí se crea un vacío y entonces ese vacío ¿cómo lo voy a llenar? Pues me empiezo a llenar de muchas cosas, entre ellas, pues ahora soy licenciado, ahora soy contador, ahora soy todo lo que tú quieras. Y entonces me empiezo a llenar cuando no trabajé primeramente en mi ser, en donde yo nací siendo una persona, yo nací siendo un ser humano, yo no nací siendo contador, no nací siendo nada. Y estás llenando como tapando un vacío, pero realmente el vacío va a seguir aquí y tú le sigues tapando. Exactamente. Y creo que cada vez va a ser más difícil, entre más tapes, pues más trabajo te cuesta escarbar. Exactamente, sí, las losas que vas poniendo cada vez son más fuertes. ¿Cómo podemos en un momento dado empezar a ir en contra de esta parte? Yo digo que hay una fórmula que todos conocemos, que es la fórmula H2O, que todos conocemos que el H2O es como el agua. En este caso son dos Hs, por un lado llenarnos de humanidad, regresar a nuestros orígenes, regresar a nuestra humanidad para entonces salir al mundo. La humildad, que es la segunda H, y que la humildad, bueno, pues es la sencillez que tenemos todas las personas, y la O, la observación. Pero tienes que hablar, perdón, después de la falsa humildad, porque ahí también luego caemos en esa, ¿no? La humildad que viene desde dentro. De verdad. La humildad en donde yo simple y sencillamente soy una persona como tú, como tú, somos vulnerables como tú, como tú, sí tengo también mis logros como tú, como tú. O sea, al final de cuentas, no se trata de ir compitiendo, se trata simplemente de irnos acompañando en el camino de la vida. Y el último, observarnos, observarnos en nuestros pensamientos, conductas y actitudes. Es la tarea para el fin de semana. No hay una pastilla que nos vaya a ir a esto, es simplemente ir conociéndonos y trabajando al interior. Ay, me encanta que vengas, Álvaro Patricio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Cristal, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre nos dejas con gran pensamiento, gracias. Gracias. ¿A dónde nos vamos, mi Cris? Con...